Hola, hola, buenos días chicas, hoy es dominguito, es el vlog número 18 y pues el día de hoy hoy no vamos a estar haciendo muchas cosas, ya ven que yo el día de hoy casi no hago limpieza ni cosas así, ahorita nada más voy a ir a ver qué hago de almorzar, estoy haciendo una leche dorada para tomarnos calientita y se me antojó a lo mejor un panecito de sándwich con queso, lo voy a poner en la sándwichera a gratinar y pues es lo que voy a estar haciendo ahorita para desayunar, entonces pues más al ratito les sigo grabando qué es lo que voy a estar haciendo o qué otras cosas hago más al rato en la tarde. ¡Gracias! 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 Solamente en partes ya está verde pero espero que se ponga en todos lados y pues por aquí me fui a mi cuarto a darme una manita de gato ya que era domingo y no andar con el cabello nada más así se me había esponjado todo cuando me había bañado y por eso me fui a dar una peinadita y una maquillada. ¡Gracias! Chicas ahorita ya son las doce y media del día y me puse a darme una manita de gato para no verme tan pálida ya que tenía ya bien muchísimos días que no me maquillaba nada y dije bueno voy a aprovechar a que no estoy haciendo nada y me voy a arreglar un poquito y más al ratito nos vamos a estar yendo a la casa de mi suegra lo que es cada quince días ya les había comentado que nos vamos para allá y nos juntamos todos a hacer de comer. El día de hoy me tocó llevar a mí también ensalada de cueritos de la que estuve haciendo en el vlog de ayer. Ahorita le encargué unas cosas a mi cuñada que me faltan para estarle poniendo a la ensalada ya cocí los jitomates y más al ratito voy a terminar de hacerla y es lo que yo voy a estar llevando creo que también iban a ser fiambre. Al ratito que estemos comiendo allá les grabo que hicieron de comer no creo que grabe cuando estemos allá porque recuerden que no quieren que las grabe pero por ahí las ensaladas a lo mejor si se las grabo. Entonces pues más al ratito nos vemos por allá en la casa de mi suegra. Y como a las cuatro de la tarde nos llamaron en la casa de mi suegra. Nos pidieron unas hamburguesas y pues ya me vine para mi casa ya no regresé ya solo me vine a hacer las hamburguesas y después me puse a darles de comer a los animales. Vi a hacer aseo ahí en la cocina de lo que estuve ensuciando pero pues ya eso no les grabé porque casi diario les estoy grabando lo que es limpieza de la cocina y no las quiero aburrir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!